presente, así como las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y redes. Les doy la bienvenida, siendo las 12 horas con 15 minutos del día 27 de junio del presente año, damos inicio a esta sesión de comisiones de licencia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para lo cual solicito al Secretario Técnico me apoye a dar lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de esta comisión. Como me indica el Presidente de la Comisión en cumplimiento del primer punto del orden del día, me permito nombrar lista de asistencia. Regidora Karen Deseña Dados. Hernández. Presente. Regidor por cargo de Inglaterra de Sarazar. Presente. Síndico Nicolás Maestro Landeros. Presente. Le informo que se hizo llegar un justificante de la regidora Celia Guadalupe Serrano Hidro Dómez. Por lo tal, es que se declara que se encuentra presente la mayoría de los regidores pertenecientes a la comisión. Gracias. Sin consecuencia, se declara acuerdo inlegal y formalmente abierta la presente sesión ordinaria correspondiente al mes de junio del presente año. La comisión edilicia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación, conforme a lo señalado en el artículo 60 del reglamento constitucional de Tonalá Jalisco. Y pongo a consideración de ustedes si es de aprobar el justificante de la regidora Celia, como lo señala el artículo 80 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones y comisiones del Ayuntamiento constitucional de Tonalá Jalisco. En el solicito, si tienen a bien emitir el voto, levantando su mano. Aprobada la justificación. Y pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico continúe con la lectura del mismo. Como le solicita el punto segundo del orden del día, corresponde a la lectura del orden del día propuesto. Primer punto, lista de asistencia y declaración del común legal. Segundo punto, lectura del orden del día y en su caso, aprobación. Tercer punto, lectura y aprobación de las actas de sesión ordinaria de fecha 30 de mayo y la acta de sesión extraordinaria de fecha 13 de junio de 2022. Cuarto punto, lectura de comunicaciones. Quinto punto, lectura, debate y aprobación de los dictámenes por número 41. que tiene por objeto modificar y armonizar el reglamento de gobierno de la administración pública para crear las figuras concernientes a modelo homologado de justicia para el municipio de Tonalá Jalisco. Sexto punto, asuntos varios. Séptimo punto, señalamiento día y hora de la próxima sesión. Les cuento, presidente. Gracias, secretario. Se comente, se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta si es de aprobarse. Aprobado. Les solicito, secretario, continúe leyendo el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Se pone en consideración de los integrantes de la Comisión de Reglamentos la dispensa de lectura del acta de la sesión ordinaria del pasado 30 de mayo del presente año, así como el acta de sesión extraordinaria de fecha 13 de junio del año en curso, toda vez que les fueron circuladas con antelación, siendo apuntadas a los correos electrónicos y congruencia al oficio de convocatoria remitido a ustedes. Por tal motivo, les pregunto si tienen a bien aprobada la despensa de referencia. Emitan el sentido de su voto levantando su mano. Aprobado. Una vez aprobada la lectura de las actas de referencia, se solicita a los presentes aprobar en lo general y en lo particular las actas antes señaladas, por lo que les solicito a los presentes favor de levantar su mano. Aprobado. Por lo anterior, aprobado el acta de la sesión ordinaria de fecha 25 de abril, 30 de abril, 30 de mayo y el acta de sesión extraordinaria del día 13 de junio del presente año. Se da lectura al cuarto punto que corresponde a la lectura de comunicación y le pido al secretario tenga bien dar lectura. Como indica, se informa a los integrantes de la comisión aquí presentes que fueron recibidos tres asuntos turnados a esta comisión, que a continuación se mencionan. Con el oficio SG-422, de fecha 26 de mayo de 2022, fue turnada el acuerdo 231 a la comisión de reglamentos con convocante y con cuatribante a la comisión de seguridad. Segundo asunto, con el oficio SG-414 de 2022, de fecha 26 de mayo, fue turnado el acuerdo 233 a la comisión de reglamentos con convocante y a la comisión de seguridad con cuatribante. Con el oficio SG-465 de 2022, de fecha 26 de mayo de 2022, fue turnado el acuerdo 255 a la comisión con convocante de hacienda, como cuatribante reglamentos y como cuatribantes también bienestar y cultura. Me informo presente que estos son los asuntos turnados a la comisión de el periodo de mayo a junio del presente. Es cuanto. Gracias. Pasando al quinto punto del orden del día, que corresponde a lectura, debate y aprobación de dictámenes, le solicito al secretario técnico de lectura. Como lo solicita el presidente, el siguiente punto del orden del día es el dictamen de ordenamiento municipal en sentido aprobatorio, que mete la comisión de reglamentos, puntos constitucionales, administración y prevención, que atiende el acuerdo marcado con el número 41 del presente de la sesión ordinaria del 25 de noviembre de 2022, el cual tiene como objeto armonizar y crear las figuras administrativas para el modelo homologado de justicia cívica del municipio de Tonalá. Y tiene los siguientes acuerdos. Primero. Se aprueba reformar, adicionar y adicionar diversos artículos al reglamento del gobierno y la administración pública del ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco, que involucra los artículos 53, 73, 121, 122, 124 del reglamento de gobierno. Y tiene los siguientes artículos transitorios. Primero. Publiques la presente reforma en la Gaceta Municipal Actual. Segundo. La presente reforma entrará en vigor con un plazo de hasta 180 días con la finalidad de que la hacienda municipal pueda generar las previsiones presupuestarias necesarias. Tercero. Queda derogada las disposiciones de orden municipal que se pongan o contravengan a lo establecido en la reforma aprobada. Cuarto. Se tenga un plazo de hasta 210 naturales para crear los reglamentos necesarios para movilizar el proceso de sistema de justicia cívica del municipio de Tonalá, Jalisco. Y quinto. Una vez publicado el presente, reforma remítase mediante oficio un tanto de la misma Congreso del Estado de Jalisco para el cumplimiento de los efectos ordenados en el artículo 42 del gobierno de la Administración Pública del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. Es cuanto, presidente. No sé si aquí quieran hacer algún comentario o adquiar algún comentario de los regidores en cuanto a este reglamento. Toda vez de que está obligado ya el municipio obviamente a reformar la normatividad en el municipio en aras de cumplir lo que ya nos obliga el nuevo sistema de justicia cívica municipal y sobre todo porque ya a su servidor como síndico somos autoridades responsables en cuanto a las medidas cautelares y de suspensión condicionante de los procesos. Es un ejemplo, no sé si le hicieron circular por ahí un ejemplo que nos envía la Guardia Nacional, en donde desde hace 10 años ya nos tenemos que apagar los municipios al nuevo sistema de justicia federal y lo que pretendemos que con esto ya actualicemos nuestras normas siempre viendo también el tema presupuestario, por eso nos estamos mandando 180 días, es decir, que entre en vigor a partir de enero, febrero. Sí, precisamente el día de cumplimiento, con esto ya justificamos y me faculta para poder atender el tema de medidas cautorias que nos manda ya la justicia federal y incluso el Estado. Por esa razón a nosotros ha incrementado trabajo incluso hasta de búsquedas de desaparecidos en el Estado, en búsquedas de toda naturaleza, incluso los preliberados nos están pidiendo informes, con todo el seguimiento se están cumpliendo con las medidas que les impone el juzgador y sobre todo también el tema presupuestario, yo lo comenté con el Ejecutivo, de que no necesariamente tenga que entrar inmediatamente y que esto obviamente va a generar, darle atribuciones y crear algunas jefaturas, pero que si bien existe personal ya en el Ayuntamiento, abogados que dan el perfil, no necesariamente tengamos que contratar gente externa, sino que se cumpla con lo que ya se tiene, exactamente nada más para ir cumpliendo nosotros con esta obligación ya, de acuerdo con el sistema de justicia. Y bueno, no sé si quieran hacer algún comentario, preguntas, dudas, y bueno, me permití invitar al jefe de juzgados municipales para que si ustedes autorizan, haga uso de la voz para tal vez ampliar un poco más sus comentarios de manera sintetizada y breve, para que bueno, pues este, les quede más claro este tema, no sé si tengan habiendo, ¿sí? Adelante. Gracias, síndico, gracias por el corredor. Creo que bueno, el que comparte el síndico en cómo armonizar el tratamiento de actividad cívica, pues es una obligación que se nos está pidiendo y es necesario, ¿no? Hacer esa organización para un mejor servicio a los mantecas, ¿no? Con ello nos permite tener más personal que pueda arrocar todas las series, ¿no? Porque ahorita, siendo persona, estamos haciendo todo el trabajo, ¿no? Digo, tenemos un equipo que saca adelante el trabajo, pero creo que es consiguiente todavía más con esas soluciones que nos pueda dar el rinamiento. Y efectivamente, hay personal, hay perfil que nada más sería, pues, cuestión de no dar, ¿no? Creo que el tema presupuestal no habría, este, un incremento que nos trajo. Sí. Yo creo, además, presidente, que sí debería ser un, digo, lo vamos a tener que tocar en el análisis de presupuesto en el próximo año, pero quizás, este, esta es una de las áreas que deben ser prioritarias, creo, para el tema de la cultura de la paz, la prevención de los delitos y todo, el control, y que tiene como consecuencia con la inseguridad, ¿no? La última inseguridad que vivimos no solo en nuestros municipios, sino en el Estado del país. Ojalá que pudiéramos que no sea también tan recortado el tema, pues, no. O sea, que no cumplamos tan apenas presupuestalmente con la obligación que marca la adecuación del reglamento, sino que ojalá tengan el personal adecuado para que cumpla con su función, ¿no? O sea, que podemos priorizar y que si tenemos que reorganizar el tema del presupuesto para 2023, pues, sea una de las áreas que prioricemos para que funcione debidamente, ¿no? Si bien es cierto que sabemos las limitaciones económicas que hay del municipio y que podremos cubrirlo con el mismo personal, también, como que yo no quisiera que nos quedemos con la sensación de que vamos a cumplir por cumplir, pues, ¿no? Para que llegue a la edad. Ojalá y en realidad tengan las herramientas necesarias para que esa área cumpla con su labor, como debe ser, ¿no? Porque ahí tenemos, creo que, como administración, el revisar cuáles son las áreas prioritarias, las prioridades del municipio y, bueno, aunque sabemos que hay limitaciones presupuestales, pues, ahora sí que tenemos que ir por lo urgente más que por lo importante. Ojalá y hubiera dinero para todo, pero creo que esa es una de las áreas donde quizás podríamos priorizar a la hora que analicemos el presupuesto de mesa, ¿no? Sí, perdón, en ese sentido, hay una área que nosotros llamamos, que es la unidad de distribución y seguimiento a estaciones administrativas, que es dando un seguimiento al inspector. Con ello, a nosotros nos permite, y también estamos haciendo un trabajo de investigación, en donde, bueno, la pregunta es, por ejemplo, de los que son sentenciados por los que son sentenciados, por los que son sentenciados, la pregunta es, ¿cuántos han pasado por un juzgado municipal? O sea, se podría pensar que un 95%, si nosotros en juzgado municipal logramos detectar el cómo a la persona, como una oportunidad, el cómo restaurar la persona, nos evitaríamos el escalar de sanción a una acción penal, ¿se lo explica? Entonces, tenemos que apostarle a esa situación, porque creo que la perspectiva de seguridad, bueno, es eso que antes, ¿no? Entonces, hemos dado la tarea de hacer una investigación, por ejemplo, de cuántos delitos penales tenemos en la red y, pues, es alta. Si nosotros logramos, desde la justicia cívica, lograr nosotros contener, prevenir, restaurar, evitaríamos todas esas carpetas de investigación. Y empiezo con algo muy sencillo, como el pón de leche de basura al vecino, y luego después la rey el carro, y luego después unos golpes, y a ratos un árbol del vecino, es un delito. Si desde la mediación, o si llega a que nosotros desde ahí podemos trabajar, y yo creo que se va a enseñar bastante, ¿no? La tienes que apostarle, creo que a las tablas. Doy cuenta de la presencia del regidor José Garza, José Garza, el conocido para todos. Bien, este tema, la verdad que, digo, simplemente hacer ampliar el comentario, ha sido tan interesante porque el juzgado municipal les ha abocado mucho a que el municipio suscriba convenios con otras espacias del gobierno en el tema de la prevención. Desde hace algunos años ha estado aquí coadyuvando en la prevención USAID, que son recursos de los vecinos, los ricos, que a través de este programa buscan cómo ayudar a través de la prevención en la cultura de la paz, el de no cometer infracciones, el de no cometer, por supuesto, delitos. A parte, se ha suscrito también convenio con el Centro de Integración Juvenil, que la verdad que yo sí lo quiero felicitar porque sí ha generado buenas cosas padres de familia que, testimonio propio, han mencionado sus casos particulares en tonalaje. Y que eso, la verdad, que ha venido a ayudar bastante. Porque no solo es el tema, vaya, sancionador, el tema de las medidas cautelares, sino también el de la prevención. Que eso es lo que nos ha afectado. Sobre todo, también, lo quiero comentar, le voy a pedir que lo comente brevemente igual, el tema de que ya se ha generado, como estaría, mejor dicho, los municipales, el tema de audiencias públicas en donde ha ayudado hasta el propio elemento aprensor y que ha ayudado también, no solo al infractor, sino a los familiares, porque se dan cuenta que tonalá y que los municipales están buscando esquemas donde se aplique de mejor manera la impartición de la justicia. Porque si bien es cierto, la justicia inicia precisamente en sus lados municipales. Ahí es en donde hasta los policías, la verdad, se sienten, porque les voy a decir, digo, comentario, ya no se ha prestado, a últimas fechas, que un elemento sea el aprensor y otro elemento sea el que remite el servicio. Porque entonces, ya no llenarnos de documentación como debe de ser, y bueno, pues muchos elementos, bueno, pues a mí me mandaron a que lo remitiera, bueno, pero con gusto, con falta, en fin, entonces ya eso se está evitando y eso ha ayudado, o que le da tal vez más tranquilidad a los ofendidos, o bueno, a los infractores, incluso a sus familiares. Y ellos se han dado cuenta que muchas veces cuando quieren, exigen pagar la infracción de algún infractor que viene bajo los efectos de alguna droga o alcoholizado, los hacen pasar una audiencia y se dan cuenta que su familiar no está en condiciones de salir a la calle, porque viene no solo bajo los efectos de alguna droga o alcohol, viene hasta cruzado, que a veces ya ni conoce a la propia familia. Entonces, eso se le está haciendo a la gente las condiciones no aptas para que ese factor de forma inmediata pueda pagar su multa y pueda salir. Es decir, obligadamente necesita pasar unas horas para que, como decimos, vaya siendo consciente e incluso en muchos de los casos ya están remitiendo gentes en esas condiciones, a petición de las familias para buscar centros de recuperación que ya han derivado a centros de internación juvenil, bastantes factores, sobre todo los menores que a veces están muy drogados. Pero bueno, si quieres ampliar... Sí, gracias, presidente. Efectivamente, dentro del modelo, bueno, para que el temprano le tienen que tratar como un municipio sanitario nacional. Don Alá es en el Estado el primer municipio que va en la guardia en temas de justicia cívica y el tercero a nivel nacional después de Moraya y de Escobero. Hemos iniciado unas audiencias públicas en donde acude el presunto infractor, acude los elementos apresores, a esa audiencia pueden ingresar familiares, el inspector puede nombrar su propio abogado, si no tenemos un defensor público. Los padres de familia, cualquier persona puede entrar a la audiencia. Eso ha cambiado la perspectiva de seguridad de los ciudadanos y de los padres de familia que vemos que con preocupación van al juzgado por el tema de la detención de su familia. Cambia totalmente la perspectiva, verdad. Dicen, me siento seguro, se sienten atendidos. Incluso ellos ya cuando se explica, tenemos tres modelos que es el de control de la aida, que es el tema de adicciones y que es el tema de violencia de género. Esas son tres asociaciones y cada una está esenciada innecesaria. Por ejemplo, cuando somos sancionados, hemos tenido el problema de que, por ejemplo, lo obtenemos a una persona porque es justo que siga en su casa, pero si las sanciones de ocho horas o van o van a la multa, multa por 300 o 400 pesos, seguramente la próxima semana, el fin de semana, va a ser unos tequilas y lo vamos a tener ahí. Entonces estamos apostando esto. O sea, es que pues, como municipio, bueno, hasta cierto punto, pues da una aportación a través de la multa. Pero si nosotros estamos apostando a trabajar con una asociación restaurativa, decir, sabes que en vez de que me pagas 400 pesos o dejarte dos o quince horas, la propuesta es que te vayas a una asociación civil, a una asociación de terapias en ese perfil y se canaliza. Y hay una información cada semana con las asociaciones, si están yendo, el avance que van teniendo, si están cumpliendo, si no están cumpliendo. Y bueno, le estamos dando una solución de fondo y no de forma. Y hemos visto, a través de una encuesta que se llama la ESU, la perspectiva de seguridad de Conalá como está. Entonces, esto nos ayudaría bastante en el tema de la ciudadanía. Y bueno, se va palpando. Y efectivamente, a través de la audiencia, como pasan los elementos opresores, si él no lo detuvo, es una infección ilegal. Si no le dio sus diez derechos al infecador, queda en libertad. Entonces, eso es obligando a los elementos a capacitarse, a hacer mejores servicios. Y todo va influyendo de poco a poco acreditación, sean buenas detenciones. Y, pues, cambien la perspectiva de seguridad a lo que estamos haciendo. Entonces, creo que tenemos que apostarle a esto, ¿no? Y estamos metidos, pues, a diario, en este tema. Pero no se tenga alguna pregunta. Y bueno, yo ahí aburdo un poco, explicaba al señor Maraito que Conalá es el primer municipio del Estado. Y quiero comentarles que ya hay una preocupación por Guadalajara y Zapopan, que ya están también buscando implementar este sistema para cumplir con la aprobación y el sistema de seguridad. Entonces, para nosotros, la verdad, lo personal es importante. Es un área que depende de la sindicatura ejecutivamente. Y la verdad que, o sea, ha impulsionado. Solo necesitamos darle la forma, la figura, la atribución para que no caigan en responsabilidad y no cumplamos con esta parte que, bueno, pues, se nos obliga a la violación. Y los recursos, ¿no? Como tú decías, yo comentaba, que ojalá hay que tener los recursos suficientes también. No los óptimos, pero sí los mínimos y dispensables para que quede con su función. Si es un área que Conalá es vanguardia, si es un área que está dando resultados en las estadísticas que hay en las encuestas de protección de seguridad, creo que, por verdad, ha dejado de ser, cuando menos, de los primeros 10, ¿no? La percepción como es Guadalajara o como es Cajamulco, no es Traquepaque, ¿no? Pues creo que si le apostamos aquí, pues ahí está una ventana de oportunidades para reducir la percepción de inseguridad y la inseguridad. Sí, pues, porque el tema de la prevención, y tiene que ver además con que la gente muchas veces comete delito ante la impunidad, porque sabe que nadie le va a hacer caso, pues, ¿no? Y creo que esta instancia, que es una instancia intermedia en la justicia penal, creo que es una instancia donde la gente, cuando tiene una molestia con el vecino o una fiesta que está fuera de su casa o los que están tomando fuera de su tienda o algo, y si no hay quien les resuelva o quien los atienda, ese órgano intermedio, esa instancia intermedia, pues llegan a los pleitos, a las balaceras, a los se convierte en un tema de inseguridad y de delitos. Sí, sí, claro, y perdón, pero en ese sentido, bueno, también tenemos el tema de violencia intrafamiliar, y sobre todo, bueno, nos hemos dado la tarea de que todo el personal, tenemos, se puede decir, pues son cuatro áreas, que es el centro de detención, es el juzgado, es el área de vinculación o seguimiento de las sociedades administrativas, y el personal administrativo, que es la secretaria, el notificador, pero todos, todos se han metido al tema de capacitación, desde el notificador hasta el jefe de juzgados municipales, también incluidos los alcaínes, porque es decir, conozcan el tema de justicia cívica, y iniciamos un curso de tema de conocer las drogas, los efectos, ¿por qué? Porque nos hemos dado a través de la detención, ya tenemos un mapa, por ejemplo, por cuadrante, por Colombia, el tema del inicio del consumo de la droga, ¿por qué nos preocupó esto? Porque ahorita una de las drogas más intensivas, más económicas, y que están empezando a pelear en la sociedad, y que no un tiempo muy lejano va a ser un tema de seguridad, de salud pública, los niños están empezando a tener estadísticas de los 12, perdón, de los 10 a los 14 años, ya sea con trabajo, con la Corte, pero por ahí inicia, en el futuro vamos a tener un gran problema con el tema de salud pública, por el tema específicamente de la droga del cristal. Y es una droga muy agresiva, porque llega un momento que llega a afectar la parte neuronal en donde la persona pierde el tema de la ética, del respeto, de la percepción, de la realidad. Y hemos tenido incluso temas ahí dentro del centro de la atención, donde llega a caer también tranquilo, que después se pone muy agresivo, empieza a cocinar, y todo tipo de estilo, ¿no? Entonces, en el futuro, bueno, estamos también trabajando con esa parte. La prevención, pues, es menos costosa, es menos trabajo, y creo que podemos tener resultados aún mediano. Entonces, nos hemos dado la tarea, pues, a través de esto, a través de trabajadores sociales, con lo que vamos teniendo, podemos armar los objetivos, y que si ustedes nos permiten a través de esta reforma, bueno, pues, sería extraordinario, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien te quiere? Nos he escuchado y creo que llevo así como juzgados municipales. Yo duré ahí alrededor de 10 años en juzgados municipales y la experiencia me lleva a que, pues, justicia cívica es cuando es ilimitada. Desafortunadamente, en nuestro municipio no la hay. Así es. Tenemos que ser honestos. En este municipio, si empezáramos poniendo orden a dejar de dar tantos permisos para vender alcohol, yo creo que esa sería una parte muy importante para que no llegaran tantos borrachos allá. No es únicamente de justicia cívica. Eso es un todo. Es más grande que nunca estamos viendo. Entonces, no es nada más llevar todo ahí a justicia cívica y darle el perdón poniéndole a que tome cursos psicológicos, cuando en realidad nuestra sociedad hay lo que no les ayuda. Tantos permisos porque son gente política que le paga la campaña a ciertos sujetos con un permiso, una licencia municipal para vender alcohol. Y tenemos un tonalá que tenemos diez veces más minaterías que escuelas. Así está el municipio. Entonces, no nos vengamos aquí a romper las vestuaduras diciendo que con justicia cívica vamos a quitar las cosas. Yo creo que la gente sí necesita de repente mano dura y eso es en este municipio. Yo duré diez años allí y la verdad es que la gente con pláticas, los hemos intentado de todo, los hemos llevado a barrer calles, a pintar escuelas, a pintar salones, a hacer mil cosas y la gente sigue sin entender. Pero no es que sea la gente solamente. Somos nosotros los políticos, los que no entendemos. Que debemos de que de verdad sean giros restringidos, que no sean giros para todo el mundo, a diestra y siniestra, para mis amigos y para mis cuates. Yo creo que desde ahí si empezamos nosotros con el ejemplo, esto va a cambiar. Pero mientras, no, no va a cambiar. Vamos a tener escuelas llenas de gente tomando cursos de psicología y demás, pero no, de todas maneras van a salir, van a seguir haciendo lo mismo porque es lo que te venden afuera de la unidad deportiva, a dos cuadras de la escuela, en todas partes. Creo sí conveniente analizar esto muy bien. Me queda claro que la administración pasada lo hizo y sacaron premios y demás y los catalogaron como el primer lugar, pero la calle estaba infectada de gente haciendo balas. ¿Por qué? Porque no se quedaban retenidos a ir. Y eso no es la solución. Para mí, con toda la experiencia que tengo yo, esa no es la solución. De verdad. Se los digo porque yo he tenido 150 detenidos ahí formados esperando hacerles que les hagamos el procedimiento. Y después la gente sí empieza a notarlo y se empiezan a detener un poquito. Pero cuando llegaron en la administración pasada con la justicia cívica y todas esas cosas, la verdad es que se destapó. Se destapó la delincuencia porque un policía en primera no va a ir a perder cuatro horas o hasta más en un procedimiento por una persona que normalmente niega con papelas, como dicen ellos, haces su IPH, lo llenas, lo presentas, si el anualista hace su procedimiento. Vámonos adentro, que cumpla o pare. La gente a eso sí le tiene miedo. La gente no le tiene miedo a que plantees con ellos o que le pagues un curso de psicología. La gente le tiene miedo a que lo leccione entre por el bolsillo o entre con la privación de su libertad. Yo creo que esto es más grande que sólo eso. Yo respeto mucho a quien ha hecho todo eso por la justicia cívica. Mis respetos porque es todo un procedimiento, es mucho leer, mucho buscar las formas, pero es justicia cívica. Precisamente por eso debemos de civilizarnos primero, sensibilizarnos en el tema. No únicamente poner esto. Ya está aquí bien hechicito, está perfecto. Pero no, la verdad es que no acatamos. Ustedes no lo van a acatar. En Taurará no acatamos las reglas. Todo el mundo es influyente. Todo en todo el mundo es influyente. Ayer había una fiesta a media calle por donde está su casa. Y a un tipo se le ocurrió, no sé a quién se le ha ocurrido denunciarlos allí. Llegan cuatro patrullas y empiezan a decirles que quiten todo de media calle. Está un grupo norteño y tenían ahí absorbiendo. Es una calle donde pasa una ruta de camiones. Los camiones tenían que estarse desviando por otros lados y ellos, los grupos norteños y las mesas. Y digo, pues, ¿en qué ciudad estamos, verdad? Pero bueno, llegaron las patrullas y el tipo, el dueño de la fiesta, como es un vecino de por ahí en unas casas, dijo que era mi hermano. Y van los policías y me tocan a mi casa. Oiga, regidor, pues, ¿qué es su hermano? Y yo, todo, ¿por dónde? Se parció. Y pues, en los frietos nada más. Pero salgo y yo le dije, yo no tengo hermanos. Y si fuera mi hermano, yo fuera el primero que lo regañaría. Si te los tienes que llevar, llévatelos y más porque dijo que era mi hermano. De verdad, así estamos de insinimizado. O sea, la gente piensa que puede decir que es o que no es o que es influyente o que no. Yo a la gente le saludo porque le tengo que saludar porque es el mí ser hermano con la gente, pero no es para que me utilicen ni persona para hacer dadas. Y eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero hasta ese grado llega a la inconsciencia de la gente de poder hacer las cosas. ¿Qué es lo que sucede cuando tú lo sancionas? Porque ni siquiera se lo llevaron. Pero si los hubieran sancionado, ¿qué es lo que hubieran hecho? Ya no lo vuelvo a hacer. Porque en medio de mi ignorancia me equivoqué. O sea, yo creí que podía decir que él era mi hermano porque... Ya, pues, formar razón. El círculo de la que te interrumpa. Pues, formar razón, necesitamos darle sabiduría. A esa distancia para que pueda... Yo, no sé, o sea, yo escucho y creo que cada persona es un tema como bien amplio, ¿no? Cada uno de ustedes tiene como su propia opinión, pero sí, igual, concuerdo un poco en relación a lo que dice aquí el regidor PP, que de repente las personas entienden a través de los límites. ¿Qué es un límite? Pues una sanción, ¿no? Pero creo que sí se está haciendo algo. Creo que ya estamos poniendo nuestro grano de arena al respecto y sí considero que ya se esté haciendo algo, que estén llevando convenios a cabo, que se esté capacitando al personal. Creo que ya estamos dando un paso. O sea, va más allá, yo también lo creo, va más allá que solamente una sanción y ya, ¿no? Pero desde la familia, no somos nuestros, no, nada me duele, pero pues desde la familia vienen estas cosas. Las personas, los niños no tienen límites, no saben poner, los papás no saben poner límites. Ya ves al niño que está golpeando al papá, al niño tres años, y el niño puede más que el papá, ¿no? Desde ahí ya sabes qué puede llegar a pasar, o ya te das una idea de lo que puede llegar a pasar con ese niño, a partir de que no hay límites, de que tampoco el municipio está capacitado, de que no sabemos cómo dar resoluciones a ese tipo de situaciones, de que aunque sean juzgados cívicos, sí creo que ya se está poniendo un grano de arena en el municipio, al menos ya estamos haciendo algo, cosa que antes pues no se tenía. El tema de género es un tema súper delicado, que lastimosamente no lo saben, y no lo sabemos incluso, ¿no? A veces me incluyo que de repente es un tema que se va cada vez actualizando, que tienes que estar actualizándote también, porque no te das cuenta, no sabes. Entonces yo sí creo que estamos poniendo un grano de arena, yo sí creo que al hacer un convenio, sí estamos haciendo algo como un municipio, y que sí se está llevando a cabo algo, ¿no? Y que claro, que tenemos que poner límites, porque en la sociedad no tenemos límites, y es algo que sabemos que se está dando, y que se ha dado desde siempre, y ahorita pues no es como que se vaya a quitar, pero al menos ya se está haciendo algo, ¿no? Yo sí lo felicito en este sentido, porque siento que al menos ya se está poniendo un grano de arena, y ya es algo más allá, ¿no? Considero. Sí, claro, claro, claro. Y yo creo que en ese sentido, digo, nosotros tenemos una estadística hipográfica, en donde de enero a marzo, con las miles de claves, tenemos la mayor cantidad de detenciones. La mayor cantidad de detenciones. Pero, y no lo digo yo, lo dice la encuesta de la insula inércita, la perspectiva de nuestra organización. O sea, tenemos que tomar todo por los cuartos, es una realidad, y yo lo digo porque estoy ahí, y está la estadística, y están los datos. La insula lo dice en él, la perspectiva de seguridad, no nos lo dice. Con más patrullas, patrullas nuevas, con la mayor cantidad de detenciones, nosotros, con lo que va a la administración, eso es lo que nos va a tirar. Sí es cierto, pero yo creo que, pero ya lo que le dice la arquidora, vamos más a fondo, vamos a tener, lo ideal es que el joven decida, no lo va a hacer, hacía ya 50, una gotiennitas, pero lo mejor es que, pasa por donde la venden, y no la cumple, y no la consumen. Eso es lo que puede suceder, y nos vamos a trabajar con la intervención, en las escuelas, con talleres, con formación, a través de los compartos, ya de un mapeca lo que tenemos, ya es algo más específico. Yo les digo al equipo, como en el box, como en el canero, hay que saber dónde van los golpes, donde se necesita, y es ahí justamente en los colones, y en los cuadros. Pero bueno, ahí estamos. en los cuadros, yo creo que el pensar en el todo, es muy asapto, en general, tenemos que ir empezando con pequeñas acciones, lo que tú dices, pues sí, vamos cerrándole la puerta, los giros restringidos, y a otras cosas, el tema de la disciplina, en los elementos policíacos, el tema de muchas acciones, que en conjunto, yo lo que sí coincido claramente con los regidores, en que una sola acción, no va a resolver el tema, pero que es una acción, y es un área, que es indispensable, creo que en el área de seguridad, y la de prevención, es indispensable, porque, digo, no lo digo yo, ni soy un especialista en seguridad, pero, lo que yo conozco del tema, es que, pues los delitos, inician, pues, a veces, en una cuestión de, la relación humana, que tienen los mismos vecinos, mismos cercanos, una falta administrativa, que se convierte luego, en un delito. Claro que esto no tiene que ver, con la delincuencia organizada, aunque sí, en el tema, por ejemplo, de las adicciones, y de los jóvenes, que se pierden en las drogas, y luego son utilizados, por la delincuencia organizada, digo, aunque directamente, no es un tema de delincuencia organizada, es un tema, más bien, de delitos, que se cometen, por personas, ciudadanos, el tema de la justicia cívica, pero sí también, se puede incluir, en la delincuencia organizada. Yo creo que, como dice la regidora, yo creo que son pequeñas acciones, y entre todas, tenemos que hacer un todo, de hecho, les comento una estadística, y porque me lo explicaron, del 100% de delitos, que se cometen, en casos particulares, de Tundalán, el 70, el 60, el 70% son delitos cometidos, no por la delincuencia organizada, no por esos temas, es porque no hubo una prevención, en un problema vecinal, en un problema, que tal vez, alguien pudo haber orientado, y pudo haber evitado, como lo comentaba el ejemplo, claro, vecinal, que son muy comunes, muy frecuentes, que terminan, en algunas ocasiones, en homicidios, ahora bien, en la experiencia, igual coincido con Pepe, yo estuve trabajando, tres años, en, era barandilla, donde era el jurídico, la policía, y mi experiencia, lo veía, porque, había menores, de edad, jóvenes, de 18, 20 años, que era la primera vez, que cometía una falta, administrativa, pero que no hubo nadie, quien orientara, y que le dijera, su comportamiento, en la calle, el de, causar algún daño, algún tercero, o alguna vivienda, o simplemente, entre la ola, chamacada, pues, se les hace fácil, cometer alguna falta, y mi experiencia, fue que, cuando yo llegué, al término, de los, ya no digamos, de los tres años, a los dos años, ese joven, ya no cometía una falta, administrativa, ya cometía un delito, o sea, el juero común, el juero federal, y me tocaba, en aquel tiempo, hacer las consignaciones, pero, y a veces, las propias mamás, los papás, acudían a uno, como autoridad, y preguntaba, qué podía hacer, porque se le estaba haciendo, un poco su hijo, ¿no?, que ya estaba iniciando, a consumir drogas, pero no había quien le ayudara, quien le orientara, o que hubiera instituciones, como las hay ahora, y que buscan precisamente, el de prevenir, el de algún delito, ahorita la carne de cañón, de los grupos organizados, son los menores, o sea, está comprobado, las desapariciones, y todo eso es de menores, entonces, si no, no hay autoridades, que puedan al menos, escuchar, atender, porque ya me tocó, escuchar, el testimonio, de padres de familia, que en estos tres meses, han logrado sacar, a sus hijos, de los hogares, eso es también, la percepción, de la seguridad, no solo es ver, más unidades, más patrullas, no solo, en eso no solo, radica la seguridad, también radica, en que haya alguien, quien ayude a esas familias, que todavía tienen, tal vez la voluntad, o la disposición, de hacer algo, por su familiar, porque también hay familias, que la verdad, ya les sale de la cultura, y no quieren saber, ni saber de sus familiares, es que la seguridad es un todo, la seguridad es el juego, la seguridad es el deporte, las causas, las causas, las consecuencias, las reclusiones, lo dice el recluso de la pública, con la justicia social, el empleo, la educación, no tenemos fuente, pues nuestra gente, se está yendo a otros lados, no tenemos áreas deportivas, la gente está yendo a otros lados, es un todo, es un todo, es un complejo, yo decía, la gente que ya está metida, y los de los lados municipales, no van a estar metidos, son muy pocos, los primarios, los que cometen faltas primarias, porque son pura gente, que ya ha estado ahí, dos o tres veces, en su mayoría, porque ya se la saben, ya se la saben, ¿cuántas horas me va a salvar? porque ya han estado ahí, entonces creo que esto, pues si es cierto, es una buena iniciativa, hay gente que si la podrá aprovechar, porque hay gente todavía, que no se sabe de buacar, que todavía puede entender, pero en su mayoría, yo creo que son otras cosas, más fuerte las que se tienen que hacer, y necesitaremos someterlo, mediante un análisis, si cometiste una falta, por primera ocasión, los calificas, si eres reincidente, creo que ya no calificas, así como la ley, te buscan por un delito, como un delito primario, pero cuando eres reincidente, pues no va a ser como va, sin beneficio, entonces yo creo que sí, se tiene que estudiar un poquito el tema, para ver, quién sí califica, para hacerle su audiencia, y que vaya y haga su labor social, y el que no, pues como va. Pues no sé si, si estoy de acuerdo, está ahora sí que bien, suficientemente discutido, analizar el tema, y bueno, pues sí, pasaremos al segundo punto, que una vez que les fueron circulados a sus correos, se propone este punto, la votación del dictamen, que atiende el turno marcado por el número 41, le solicito, a las y los regidores, emitir el sentimiento de su voto, levantando la mano, 3 votos, 3 votos, 3 a favor, y una abstención, el punto está aprobado, con 3 votos, a favor, y una abstención, le solicito, secretario, continúe con el orden de tiempo, como indica presidente, el sexto punto de orden del día, son asuntos varios, ¿alguno compañero de ustedes, tienen un asunto varios? y bien, pues no habiendo más asuntos varios, pasamos al siguiente punto del orden del día, lo cual le pido el secretario, continúe con el mismo, como indica presidente, el séptimo y último punto del orden establecido, corresponde al señalamiento del día, y ahora a la próxima sesión, y cierre de la presente reunión, les pongo a su consideración, dejar abierta la cita para la siguiente sesión de esta comisión, se convocará en tiempo y forma, para que pueda, y no hay más asuntos que tratar, declaro por concluida la presente sesión ordinaria, de la comisión del ICE de reglamentos, puntos constitucionales, a la iniciación y planeación legislativa, siendo las 12, siendo las 13 horas, con un minuto, del día 27, lunes 27 de junio del presente año, gracias por su presencia, gracias a todos los integrantes, sobre todo por su participación, y sus aportaciones en este tema, muchas gracias a todos.